Bueno, este es un breve bloque que nos quedó de 10 minutos. Yo me gustaría terminar de desmenuzar quiénes son estos personajes. Vétale, vétale, está bueno. Un poco analizamos a Elstein, a Roca, un poco, porque tienen una vida compleja de enriquecimiento, lícito e ilícito, ¿no? Pero me gustaría detenerme en otras dos figuras, que son Eduardo Dornet-Kian. Eduardo Dornet-Kian nació en Buenos Aires, argentino, el 4 de diciembre de 1932. Es el más grande de todos, tiene 91 años. Es un empresario argentino de origen armenio. Sus padres eran inmigrantes provenientes de Armenia, que llegaron a Argentina, donde él nació y creció. Actualmente es una de las personas más ricas de la Argentina. Eduardo Dornet-Kian es presidente de la Corporación América, medios de comunicación, un conmemorado que incluye distintas industrias como la aeroportaria, agroindustrias, energía e infraestructura. Dentro de las unidades de negocio se encuentran aeropuertos y terminales de cargas aéreas. Aeropuertos Argentina 2000, Energía, Unitec Bio, Infraestructura Helport, Servicios Financieros, Converse Bank, Agroindustrias, Unitec Bio. 4 Corporación América cuenta con la concesión de 52 aeropuertos que operan en Argentina, Italia, Armenia, Perú, Brasil, Ecuador y Uruguay. A lo largo de 2016, sus terminales recibieron a más de 71 millones de pasajeros y 836.354 aviones. En los medios de comunicación fue propietario de América TV, CBN, Pramer, Cablevisión, Radio América, Aspen 102.3, FM Sport, Radio del Plata, Estación 95, El Cronista, Diego Extra y Fivertel. Todavía creo que de América es el Congregado de América. Es dueño de la Corporación América, el Congregado que incluye diversas... No sé si es todavía dueño de América, no estoy seguro de que sea dueño todavía. Me parece que parte fue vendido. Ojo que ellos... Todos estos muchachos siempre crecen para arriba, se pasan a sectores de más... Nunca tan bien dicho, en el caso de Ornequian, por ejemplo. Exactamente. Es un hombre de alto vuelo. Exacto. Bien. Bueno, es muy larga. Tiene participación mayoritaria en Willow Bank, un banco digital argentino, y también en Converse Bank CJSC, una empresa similar ubicada en Armenia. Tiene muchos intereses en Armenia. Que es un país bastante desarrollado, digamos, del Asia cercana a Europa, ¿no? Bueno, que acá tiene una comunidad inmensa, por otro lado, ¿no? Los armenios tienen una comunidad muy grande aquí en la Argentina. Bueno, este hombre también banca a muerte a Milley. Trabajó en sus empresas. Milley se formó... Melec se estudió en una escuela primaria y secundaria privada, la Cardenal Copelo del barrio de Voto, financiado seguramente por su padre, que era un empresario del transporte. Después se estudió en la Universidad Belgrano y se formó en posgrado en el SEMA, la famosa empresa de Universidad de Economía del Grupo Mediterráneo, ¿no? Donde estaban, entre otros, Cavallo, Carlos Rodríguez, este... El mejor producto del SEMA fue Cavallo. Exacto. Ahí se incorporó otro compañero que ahora lo vamos a presentar. Y finalmente me gustaría hablar de un personaje que el otro día apareció en los medios, en un reportaje muy extenso. Ahí entró Marcelo, que se va a instalar. Mientras él se va instalando. Vamos hablando de Cristiano Santiago Argentino Ratazzi. ¿Qué se llama? Mire usted. Cristiano Santiago Argentino Ratazzi. Nació en Valcarce, provincia de Buenos Aires, el 24 de septiembre de 1948. Es un empresario ítalo-argentino de la industria automotriz. Es hijo de Urbano Ratazzi y de Susana Agnelli. Hermana del Agnelli. Es uno de los fundadores de la empresa Fiat, la automotriz italiana Fiat. Por lo que posee lazos genealógicos con la familia Agnelli, fundadora del imperio automotriz italiano Fiat. Siendo sobrino de Gianni, nieto de Eduardo II y bisnieto de Giovanni I. Se podría decir que son los dueños de la pelota, ¿no? ¿Qué lo parió? Exacto. El que habló de Marcelo Dualde al que saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido, Marcelo. Amento los atrasos, pero hubo un día muy complicado. Bravo y aparte difícil el transporte porque hay mucha gente yendo a la plaza de los dos congresos. Quería agregar una cosita cortita, muy importante, de Eduardo Eunequian, que es el gran responsable de la existencia de Milley. Claro, claro. Porque Eduardo Eunequian lo tenía de empleado a Milley haciendo esas cosas de... ¿Qué dice él? Que sabe hacer crecimiento sin dinero y todo lo demás. Cuando asume Macri y se pelea Eunequian con Macri, y entonces le dice a Milley salí a la televisión y peleálo. Y entonces cuando sale a pelearlo, ahí empieza a construirse el monstruo. Bien, bien. Es bien, bien detalle que me había faltado y que lo agregó muy bien Marcelo. En consonancia con su ascendencia, es el principal responsable de la filial argentina de FIAS desde el año 1996. Fíjese que en el reportaje que le hace Bercovich, dice que él tiene una empresita de helicóptero de 200 empleados. Pero resulta ser que es el número uno en la Argentina de la empresa FIAT. ¿Cuántos autos vende FIAT en la Argentina todos los años? Miles de autos, ¿no? Pero él, eso no es una empresa importante. Centenares de miles, digamos. No, no, por año no, por año miles. Por año se vende en Argentina hasta hace poco 50 mil autos. Claro, tiene razón porque cayó, sí, decenas de miles, digamos, decenas de miles, porque los FIAT son los más vendidos. Tienen muchos modelos, sí. Tiene una característica cristiana, que se podría llamar cualquier cosa menos cristiana, que es posiblemente uno de los tipos más arrogantes que tiene la Argentina. Su pedantería es infinita. Es infinita, es infinita. Bueno, el otro día lo demostró, y decía muy bien Rubén, que Bercovich lo dejó hábilmente continuar. Incluso le hizo pie para que hablara más, y cada vez que hablaba más, más repugnante se volvía a su discurso. Yo le decía que mi señora tuvo que ir corriendo hacia otro lugar para evacuar las náuseas que le daba, ¿no? Qué bárbaro, para un lanzamiento provocado por eso. Bueno, pero le digo que es impresionante, pero es un defensor a Ultras. Él dice que apoya a Miller un 9,90%, que él, él, él dice que es liberal y libertario, es libertario. Se volvió libertario Cristiano Ratazzi. En realidad, en consonancia con su ascendencia, es el principal responsable del FIAT, como dijimos. En cuanto a su formación profesional, es doctor en Economía y Comercio, graduado en la Universidad Bocconi de Mirán, en 1970, y tiene un máster de Harvard, también, del año 1973. Bastante bocones, bastante bocones. Su madre, Susana Anieli, que murió en el 2009, es recordada por haber sido la primera mujer en ocupar un cargo de ministra del exterior en Italia, entre los años 95 y 96, seguramente, con el gobierno de Silvio Berlusconi, ¿no? En relaciones exteriores. Sí, ministra de Relaciones Exteriores de Italia, pero hay que decir que el origen de FIAT es durante el fascismo italiano, ¿no? Hay que decirlo. Lo que suplanta a la señora Anieli en relaciones exteriores de Italia, es justamente el presidente Franco Fini, el presidente del movimiento social italiano, que es el movimiento neofascista, que antes fue fundado por Giorgio Almirante. También hay que decir que el crecimiento de FIAT no solo se da durante el fascismo, sino muy vinculado a la mafia italiana que luego se establece en Estados Unidos. Exacto. Y que mandan a la Argentina justamente a sus mejores hombres para que estén vinculados a todo lo que tiene que ver la obra pública para lavar los dinerillos de la mafia. Una mafia, perdón, Guillermo, una mafia que tiene distintos núcleos. No nos olvidemos que el señor Franco Macri viene por una disputa interna con la mafia y se tiene que venir para acá porque si no era boleta. La pronunciación exacta es Macri, creo, en italiano. Son los Macri, ¿no? Así dice. Sigue el tío estando en la mafia, en la drangueta. El abuelo era en el sur de Italia, como dice Pascual, hay un Macri, creo que es tío, tío segundo, no sé cuánto, tío de Mauricio. Y en Toronto, en Canadá, también el jefe de la mafia ahí se llama Macri. Y no sé si sabían que en la ciudad de Buenos Aires un señor Jorge Macri también pertenece al clan, ¿no? Y decir que son miembros originarios de la mafia Calabres a la drangueta. La drangueta. Esa es la drangueta. Las más sangrientas. Las más sangrientas y que no es como Corleone que tenía pluritos en negociar, por ejemplo, con los narcotraficantes. Estos son especialistas en el narcotráfico, justamente. Vean qué interesante lo de la Universidad Bocconi. Los profesores de la Universidad son seleccionados en función de sus investigaciones, habilidades de comunicación, carisma personal, logros académicos, reputación en la comunidad, empresarial y experiencia profesional. Y desde su creación ha sido una institución independiente, es decir, privada, abierta a la innovación ideada por sólidos valores, ta 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 ta, democráticos. Bueno, para agregar sobre Macri y los Macri o Macri, Antonio era un tío abuelo de Macri que era un tipo que tenía una incidencia formidable en la drangueta y también en la familia. Su hija se llama Antonia. Exacto, exacto. Bueno, tenemos oyentes. Tenemos una entrevista con un compañero de México que lo vamos a hacer ahora después del corte, pero déme un rápido. Hacemos el bueno. Juan Cenguita dice, perdón por la conclusión, pero en función de la entrevista con Gabriel, podríamos concluir que el ejército israelí son una manga de cagones. Bueno, por los pañales. Yo creo que tiene que ver con la extracción social y la formación. Me parece que son chicos de los sectores medios, israelíes. Pero además tiene un alto componente de mercenarios y no olvidemos que los mercenarios, por guita va a ir el mono, pero si de repente se pone fea ya no le gusta tanto. Exacto. Después dice, está siguiendo con Juan, me pregunto por qué no he conocido, ni conozco, y ya no me cocieron el primer error, personas de la colectividad judía que sean trabajadores, operarios, obreros, etc. Sí, yo conocí mucho, Juan, sobre todo en la industria textil, sobre todo en la industria metalúrgica, había infinidad de obreros judíos. No hay que aclarar por qué oscurece. Creo que el compañero tiene una visión muy cegada. Creo que estamos en un país donde todas las colectividades están inmersas en toda la clase obrera, el mundo del trabajo y todo lo demás. No, sí, sí, pero está bien aclararlo porque el compañero puede tener la duda, está desválido, pero la duda de él puede ser de muchos. De todas maneras el problema no es el judaísmo, sino el sionismo. Exactamente, exactamente. Yo le digo que cuando yo era chico, a mi casa venía una señora a hacer limpieza que era judía y negra. Que hay muchos judíos. No me digas que era peronista. Encima peronista. Encima peronista. Encima peronista. Encima peronista y de boca. Bueno, rápido. Jorge Luis Valle, nuestro querido compañero de Esteban de Cheverde, dice muy buenas tardes compañero, aquí empezamos a escucharlo con Toto, un amigo del barrio, o sea que nos trae oyentes el compañero. Y este va a ser muy apreciado por nosotros. Janet Martínez nos dice, Janet nos dice, bendiciones hermanos de la patria grande, desde aquí, de mi Venezuela, se les saluda con mucho cariño, en sintonía del estado de La Guaira, litoral central, cerca de Caracas. Gracias, cuídense, nos dice. Gracias, gracias compañera. Aguante la revolución. Un lindo lugar. Aguante la revolución. Ah, usted es conocedor de Venezuela. Un poco. Bien. Bueno, vamos a ir al corte de las 3 de la tarde esta vez, bastante preciso, Diana, y vamos a llamar al compañero en México, si tenemos suerte, las comunicaciones nos ayudan. Dale, de ahí. Vamos a ir al corte de las 3 de la tarde.